Hey, hey, hey. Honle que dice, hey, hey, hey. Pero pa' atras. Esa nota yo te doy tan plan. Estas salvajes déjame trovat. Ahí hasía de ti es... Pégate mas duro, estas nota yo te doy tan plan. La salvaje, déjame tocarte ahí, así, ahí Pégate más duro, esta noche yo te lo plantean La salvaje, déjame tocarte ahí, así, ahí Así que niñas, vamos a mover lo más rico La salvaje, déjame tocarte ahí, así, ahí Ahora sí, puto Vamos a bailar Puleo, culeo, 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 vena que otra cara Agárralo hasta suelo Puleo, culeo, culeo, vena que otra cara Pule, 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 p gere Vela, pule, 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 pule Chócalas, 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 chócalas chócalas ¡Errala y bóstalo! pa'l culo a ria, 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 pa'l culo a r ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!